La nada de repente te daba como frío No quiero invocar nada ¿Escucharon eso? Espero que tengas un rosario cerca porque en este video estaremos visitando los lugares más embrujados de la ciudad Así que prepárate un chocolatito, acércate a tu mamá y acompáñame a visitar estos lugares embrujados Ok amigos, el día de hoy estamos yendo a el Neptune Society Columbarium El nombre está super trippy pero básicamente es este lugar que es una funeraria Pero está como super interesante porque al parecer pues obviamente ahí pues ya sabes se les hacían de los ya no vivientes ¿verdad? Entonces obviamente dicen que está lleno de historias de fantasmas y gente que pues se supone que medio sigue ahí ¿saben? La historia que yo escuché en este lugar son dos Una que obviamente hay lugares donde se siente como medio frío en el ambiente y nadie sabe por qué Se escuchan cosas, a veces se ven cosas Hay una historia que me llamó la atención que dicen que a veces se escuchan como una niña corriendo O ven a una niña chiquita así de que jugando por ahí Y dicen que, bueno se rumorea que tal vez es como una de las personas que falleció en un terremoto gigante Que hubo aquí en San Francisco en 1906 Entonces Se escuchan cosas raras Sin duda el edificio está bastante bastante lindo Sin embargo lo que guarda no tanto Muchas personas reportan estar caminando por aquí y sentir vibras raras Una vibra pesada Además de que hay ciertos lugares donde según esto la gente de repente siente mucho mucho frío Y eso de hecho lo puedo confirmar porque caminando por aquí de la nada de repente te daba como frío Como que el lugar estaba muy muy frío Y era un lugar muy pequeño, muy específico Pero se notaba ese cambio de temperatura Y la verdad no tengo explicación para eso Uno de los rumores más populares de este lugar Es de una señora que vino a visitar a uno de sus seres queridos Cuando de repente sintió como una mano extremadamente fría tocaba su espalda Cuando ella volteó no había nadie Y para hacer las cosas aún más perturbadoras Ella encontró unas pequeñas manchas blancas como de una mano justo donde la habían tocado Nunca nadie supo qué rayos pasó Segundo piso Amigos este es el último piso Tengo un poco de miedo porque hace rato había gente Y aquí ya no La puedo ver Bueno solo para el record Tengo mucho respeto a ese tipo de cosas Y no decirles que sin dudas Sí se siente No sé si maligno Solo Solo se siente triste ¿Saben? Sí me dio miedito Ya me quiero bajar Estos lugares donde te puedes sugestionar Y vas caminando Y o sea Como por un momento crees que viste algo ¿Sabes? Como por el rabillo del ojo volteas Y no hay nada Ya me voy Ok amigos y ahora dejamos este lugar para ir a un lugar aún más de miedo Este siguiente sí Debo prepararme Ok amigos ahora sí vamos a uno de los lugares que más miedo me dio Es un lugar que se llama Stow Lake Que está en el mismo lugar donde está el Museo Nacional Museo de California de Ciencias Eso Y pues sí básicamente la historia es muy parecida a la de la llorona Básicamente había una señora Una vez hace mucho mucho tiempo Que estaba paseando su bebé Y se encontró otra señora Se puso a platicar La llora ¿Verdad? Y entonces Pues nos dio cuenta que la carriola del bebé Pues se rodó al lago Y pues obviamente cuando ya estaban Pues se dieron cuenta de que el bebé ya no estaba Y buscaron por todas partes O sea las dos mujeres por ahí Por allá Por el bosquecito que está por acá Pues por todo el parque en general Hasta que finalmente pues buscaron en el lago Y fue entonces cuando pues lo encontraron No ya me quedé sin gente a mi alrededor Pero sí básicamente de eso se trata la historia Y dicen que pues obviamente desde que sucedió eso hace como mucho tiempo Por lo que entiendo si esto era como de finales de 1800 de hecho O principios de 1900 no me acuerdo Lo que voy es que pues obviamente la gente ha estado viendo como cosas Escuchando cosas Aquí la leyenda básicamente es que este pues en las noches Más que nada verdad Pues puede que veas una mujer o se te parezca una mujer Hay una manera de invocarla que no me atrevo a decir La neta no me acuerdo bien tampoco Pero algo así como de que White lady algo de un bebé Este Espero que no entienda español Mujer blanca o el bebé Algo así Jamás Ok Suficiente No quiero invocar nada Pero bueno A lo que voy es que este Le dices que si dices eso te va a aparecer Y te va a preguntar si has visto a su bebé Si le dices que sí Te va a acosar A jontear A embrujar Te va a seguir pues Y pues ya la tienes de roomie Eterna Y si dices que no Pues te mata Entonces tenemos dos opciones muy Muy apetecedoras Verdad Y se supone que todo esto pasó en este lago Que está Al lado de mí No quiero invocar nada De nuevo Pero pues sí Esa es básicamente la historia Tengo mucho miedo Les digo la verdad Es que por lo que escucho Por lo que entiendo Como que hay más cosas en la noche Pero yo no me atrevía a venir de noche Y la verdad es que no es tanto como O sea sí por los fantasmas Y lo que sea Pero más que nada Porque pues vean O sea sí así que así Como un pequeño bosque En la ciudad Se cuenta tipo Chapultepec Entonces me daba cosa también Por los humanos reales ¿Sabes? Hay muchos vagos en la ciudad Entonces pues no sé No me quiero topar a alguien Pues vivo Que me pueda hacer daño Más que un fantasma La neta sí puedo ver Cómo se te puede ir el pez ¿Sabes? Digamos que estás como muy Muy así como distraído Y ¿No? Dicen que a veces Como que puedes ver su cabeza Sobresalir del lago Te tengo que decir amigos O sea De claro que no te des cuenta Que la carrera se rueda O sea Es que tan molestaba el chisme O sea con respeto Con respeto Si es que hay algo aquí Con respeto Me voy a acercar a la orilla ¿Hay algo místico en el trabajo aquí? No lo sé Ustedes díganme en los comentarios ¿Ustedes creen en esta leyenda O creen que le copiaron a la Llorona? Siento que hay algo tras mí Solo agua Pero Definitivamente hay una vibra extraña La neta sí da un poco de miedo Pero nada como música de los 2000 Hasta que se te quite Ando escuchando la canción esa de Es como que ya no me da tanto miedo Bueno no Sí, un poquito Y entre los dólares El Queen Mary Ann Hotel Que básicamente Era este Pues obviamente un hotel Ha sido como muchos edificios Muchas cosas A lo largo del tiempo O en algún punto hasta fue en la escuela Y de hecho dicen que El fantasma que supuestamente está ahí No es como malo Le dicen que cuando lo han visto Es normalmente en la habitación 401 Y que normalmente es de esos fantasmas que te hace como favores ¿Saben? O sea Vaya No sé Igual te despiertas y tu ropa está doblada ¿Sabes? Hay gente que Hay una persona que dijo que una vez como que estaba dormido Y pues cuando despertó estaba en el suelo Pero todo como la parte de la cama Todas las almohadas Las colchas Estaban como tapándolo en el suelo Aparte de pues Lo de la habitación 401 El hotel pues tiene cosas medio extrañas Dicen que hay veces que pues se sienten como Lugares muy fríos De repente en el hotel O sea estás bien Y de repente frío Dicen que de repente en los espejos Como que se ven cosas raras Entonces vamos a ir a ese hotel Y dato curioso También vamos a pasar por enfrente De algo que era la casa De alguien que fue conocido En algún punto Como la reina del vudú de San Francisco Y ese lugar de hecho Está justo enfrente del hotel Entonces dicen que tal vez Algunas de las cosas raras que se ven Es como energía Que se está escapando De este otro lugar Pero pues vamos a investigar Perdón que estoy sin aire Es que pues Como ven las calles están así Y así y así Entonces te cansas Ok amigos Miren Este de aquí es el hotel Y ese de allá Era la casa de la vudú Entonces Yo creo que sí está suficientemente cerca Como para que la magia se extienda ¿No? Amigos Nuevamente El lugar no se me hace Específicamente creepy o raro Pero definitivamente Es un lugar ya viejo Entonces Sí como pueden ver El edificio está pues Pues sí Ya tiene sus añitos Entonces Está abierto Vamos a intentar pasar Y a ver si recepciono Me dice así de que Tu cuarto De cuarto Después pregunté El señor dijo que no Que nunca ha visto nada Que no está embrujado El señor O sea Desde la recepción del hotel La verdad es que está súper bonito Este hotel O sea Me quiero quedar aquí En algún punto Porque está padrísimo Está como súper Pues ya saben De antoño O sea Muy estétic Muy hermoso Muy lindo todo Hace ratito Ahorita En esa esquina de ahí Sí sentí frío Y ahora es un hotel Súper 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 Asteric Amo Escucharon eso Hay un ruido Hay un ruido ahí Amigos Ok Es que definitivamente Me quiero venir a quedar En algún punto Está precioso Por dentro En verdad Me da ganas Incluso de ver Como las habitaciones Los pasillos Y más a fondo Porque solo me dejaron Pasar al lobby Este Miren Les voy a decir Sí se siente una vibra Extraña Sí sentí Algunas partes De la casa Bueno Del hotel Donde había Cosas frías Y así como Es el aire ¿No? Sí escuché ruidos Como de extraños Pero honestamente Está precioso el lugar Definitivamente Me voy a quedar aquí Además El fantasma Dicen que De todos modos Es amigable Entonces Sentí vibras Pero no fueron Vibras malas Amigos Estamos caminando A la mansión Wither Que dicen Que está Haunted Embrujada Básicamente La historia Es pues ya saben Finales de 1800 Y pico ¿Sabes? En 1890 Construyeron la casota Gigante Porque pues la gente Era bien rica Pues long story short Esta casa ha servido Para de muchas cosas En algún punto Hasta fue consulado Este Alemán Y de hecho dicen que Antes de la guerra Resguardaban a los espías Alemanes Entonces Definitivamente Sí Tiene bastante historia Esto Así mucha gente Asegura haber visto Como pues ya saben Fantasmas Hay gente que dice Que vio al hijo De esta persona Que lo construyó Que se llamaba William Wither Obvio Hay otras personas Que dicen que Incluso afuera De la propiedad Se pueden ver Como de repente Una persona Como muy bien vestida Como que Dicen que es el mayordomo De la familia Tal vez Y dicen que a veces En las noches A través de las ventanas Puedes ver como Pues gente caminando ¿Saben? Entonces Estoy segura De si está habitada Ahorita o no Pero está enfrente de mí Así que déjenles el señor No me parece Entonces es propiedad privada Entonces es propiedad privada Pero definitivamente Les puedo decir Que por afuera Se ve bastante Bastante intenso El asunto No sé si se alcanza a ver Pero aquí Hay unas telarañas Y esta es como La entrada principal Entonces eso me hace pensar Que en efecto Este lugar está abandonado Yo no sé amigos ¿Ustedes creerían Las historias O creen que es pura ña 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 Si vivían en esta casa Estamos yendo A esta otra mansión Porque todas Son mansiones viejas Donde aparentemente Todo se ve bonito Y todo Pero al parecer Encontraron A una señora La hermana Chambers Se la vamos a decir La encontraron Partida la Ajá Se supone Bueno La familia dice Que fue como Un accidente O sea Como con Equipamiento De farming Sin querer la cosa O sea Dicen que fue un accidente Pero al parecer Pues su fantasma Sigue ahí Y pues Ella no está de acuerdo Con que fue un accidente Porque pues Al parecer La gente la ve Y la ve como muy obvio ¿Saben? De esos lugares Que realmente La gente dice No, sí, sí Ese sí está embrujado ¿Saben? Hay otros lugares Que me he encontrado Que son rumores Al parecer Este sí es en serio Pero les estoy contando La historia Como cinco calles Lejos Porque En las investigaciones Que hice Había una página Que decía Que practicaban Magia negra Entonces no quiero Como invocar Nada Hablando de esto Cerca del lugar Entonces La chava Nora No era romana Así de que Oh Dios Amén O sea Es que eran dos Hermanas Las que vayan ahí Se me olvidó Mi amuleto Del barrio chino Había comprado Una cosa Para la protección Se me olvidó Porque soy estúpida Así que Dios me tenga En su gloria Amigos Amigos Porque está abierta Porque está abierta Dice que es un Un elemento histórico De la ciudad Queremos entrar Más les vale Darle like A este video Amigos Ok Y Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre No voy a dejar De rezar Amigos No tengo ni un rosario Para protegerme Oh por favor No me hagan nada Ok amigos Estamos oficialmente Esta casa creo que La dividieron en dos Porque pues hoy Está gigante Entonces ahora es la 2220 y 2222 Pero pues sí Debo decir Preciosa casa Muy hermosa casa La verdad Se supone Que en una de estas ventanas Que era su cuarto En las noches Como que la luz Se prende y se apaga Lo cual no debería suceder Porque les digo Que esto es pues como Básicamente un monumento histórico Pues Entonces realmente Nadie vive aquí Así que no debería Porque apagarse Y prenderse Pero pues Lo hace Ok Nos vamos a acercar Más a la puerta Padre Hijo Espíritu Santo Amén Ok Tengo miedo De ver amigos Así que ustedes vean Ok Creo que sí Viva alguien aquí Amigos Amigos Después de eso Entré en negación Y traté de buscar Cualquier excusa lógica Para explicar Lo que acababa de ver Vi alguien Vi alguien ¿Está bien habitada esta casa? En contra de mi sentido común Decidí tocar el timbre Toqué como tres veces el timbre Y nunca nadie vino a abrirme Así que no sé si la persona de adentro Me estaba ignorando O si era otra cosa Además cuando por fin Me estaba yendo de la casa Escuché un grito Que como que venía de la casa Pero pues No vi a nadie Ya me da miedo Padre Hijo Espíritu Santo Amén Adiós Justo cuando salí Me encontré una señora Paseando a su perro Así que le pregunté Si ella había escuchado algo Sobre los rumores oscuros De esta casa Que estaba Como, como, Haciendo y cosas Sí Si vas en la Tierra de garras Que pasa aquí Esto es Una de las cosas ¿De acuerdo? Es solo Como, como Vamos a investigar Lo sé Sí Es realmente Sí, el hotel Es muy bonito Pero Sí Es muy bonito Pero creo que Es privado Así que Voy a ir All right Gracias Quiero recargar Que durante la conversación Si se fijan El perro está mirando Fijalmente a la casa Además de que Empezaba a gruñir Si ponen atención Al audio Van a escuchar Que está como gruñendo Es muy bonito Pero Sí Sí Tienes 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 Sí Amigos Amigos Estamos aquí En el Instituto de Arte De San Francisco Es este de aquí Si, si se ve de miedo Estoy muy feliz De que vine aquí A la transfer Y no de noche Miren No está abandonado O sea Veo computadoras No veo gente Pero veo como Muebles adentro Entonces Creo que no está Abandonado como tal Aunque definitivamente Tiene una vibra Como super Ay, güey Se supone que Básicamente Este es un lugar Donde pues mucha gente Ha visto Como cosas Saben De que Se rumorea Que hay más cosas aquí De las que Caben en el ojo Por decirlo así Vamos al otro lado Esta es la parte de atrás Pero sí Les digo La neta La neta Pues sí está creepy No veo como nada Solo se siente extraño ¿Saben? Porque hace rato Estaba como una vibra Como super leve Allá en la calle Y luego subes aquí Y La neta La neta Pues sí Da una vibra extraña Pero bueno Este lugar Realmente no cuenta Como con un fantasma Específico Que tenga un nombre Sin embargo Se dice que Aquí antes Era un cementerio Específicamente Para la gente Que murió En las épocas De el Golden Rush O sea Cuando la gente Pensaba que había Mucho oro En California Y pues Muchísima gente Se venía acá A excavar Gente que trabaja O estudia En este instituto Ha reportado Cosas extrañas Sucediendo Como lo típico De que se te cierre Una puerta O se mueven La silla Sin ninguna razón Aparente No pues Sí se ve creepy Compadres Bienvenidos al juego De califiquenlo creepy De luna El día Es que tan creepy Está esto Yo le pongo Un 8 Un sólido 8 Ok Sigamos La única aparición Que realmente Ha tenido Alguna especie De fama O que específicamente Existe en un lugar Es un tal Llamado Fantasma de la torre De Tower Ghost Que justamente Estaría en esa torre Que ves en ese momento Dicen que algunas personas Lo han visto Hasta la punta Como solo Caminando por ahí Cuando el lugar Debería estar vacío O sea 100% puedo ver Un fantasma Esta ya Saben Así de que Hola Yo solo tengo una pregunta Si dice que está cerrado ¿Por qué había luces prendidas? Ubican esta parte del video Había luces prendidas adentro Pero está cerrado O sea De que no hay gente adentro Porque estaba prendida la luz Nos vamos a ir del parámetro ahora Así que Por favor Nadie me siga Adiós Nos retiramos Amigos Este siguiente lugar Está por allá Tenemos que subir un poco Está a lado de la plasita No es tan de noche todavía Pero Está como en un parquecito Entonces Bendito Halloween Creo que la historia Va algo así Como miren Es esto de aquí Básicamente En los 70's Alguien la rentaba Y decía que Sentía viuras extrañas Que lo veían ¿Sabes? O sea De que alguien lo veía Mientras se bañaba Tal vez era un fantasma gay O algo así No lo sé Pero Se supone que esta casa Está como Haunted Embrujada Por un soldado Que vivía aquí hace mucho Porque toda esta área O bueno Muchas casas de esta área De hecho Se rentan como para militares Entonces Sí, súper bonitas La verdad es que Sí dan ganas de ser militar Con estas casas Ok amigos Volté la cámara Porque sí Ya se ve muy mal Pero sí Básicamente Eso de ahí Es la casa No siento ninguna vibra Esa es la historia Obviamente No nos podemos acercar más Porque es de propiedad privada Alguien De hecho Sí vive ahí Pero sí De todos modos Si no está embrujada Quiero que vean la vista Porque la vista Sí está espectacular Omega amigos Ahorita bajando de aquí Escuché un Oh yeah Tengo miedo No creo que haya sido un fantasma Siento que fue como Un vago O algo así Pero aún así me da miedo Porque está como oscuro Salí corriendo De ahí Es allá arriba Ok Es allá arriba Qué bonito puente Sáquenme de aquí Este es el hotel San Francis O Westin Que está ubicado En Union Square En San Francisco Y créanme Este hotel Es súper súper viejo Así que Quién sabe cuántas cosas Han pasado aquí De las que todavía No sabemos Pero les voy a contar Un poco de las que Sí se saben Amigos Ahorita estamos En el hotel Westin O San Francis Hace como un año Me quedé aquí Y yo no tenía idea De la historia Pero ahorita les cuento Porque al parecer Puede que esté un poco Embrujado El evento más famoso Ocurrido en este hotel Fue que en 1975 Un agente del FBI Disparó al presidente Gerald Ford Sin embargo Esta no es la historia Más creepy de este hotel O sea Definitivamente Tiene la vibra De Lugar La última vez Que estuve aquí Les platiqué Porque El hotel Está muy grande Y los pasillos Son como Demasiados Y súper confusos Entonces Ahora como que Sabiendo la historia Así digo Ay güey Qué miedo Como les dije Todo el hotel Realmente tiene Una vibra extraña Ya sea porque Está viejo O porque realmente Alguien acecha Sus pasillos Estoy pasando De aquí otra vez Porque escuché algo Amigos No van a creer Pero escuché Pasos como Ahí Ya me voy Y ahora Tal vez se pregunten ¿Pero qué rayos sucedió En este lugar? ¿Por qué este lugar Está considerado Como embrujado? Ahí te va el chisme Misiela Básicamente En muchos Muchos años atrás ¿Verdad? Específicamente En 1921 Cuando supuestamente El famoso actor Del cine silencioso Roscoe Arbuckle Se pasó Muy cañón de lanza Por no decir Lo otro Que no puedo decir En este video Con una modelo Llamada Virginia Rape Se pasó Tan de lanza Y el encuentro Fue tan violento Que ella Terminó Muriendo Curiosamente En 1950 Al Jolson También moriría En el mismo cuarto Donde Virginia Rape Lo hizo ¿Coincidencia? No lo creo Pero estoy aquí Para averiguarlo Amigos Dicen que El piso 12 Es donde sucedió Todo Así que vamos Hacia allá Dios Protégeme Tengo miedo No que he hecho Estas cosas Se dice Que algunas personas Han visto Al fantasma De Virginia Caminar Por algunos pasillos Mientras se arranca Los pelos Por el estrés De su encuentro Mientras que Otras personas Aseguran haber visto Al Jolson Jugando juegos De cartas Esta vez Nos estamos dirigiendo Específicamente A las habitaciones Donde se supone Que pasó todo Así que Acompáñenme A ver si Sentimos O vemos algo Ok amigos Dijeron que es La 121 Y la 119 Es donde está Aquí al fondo La 121 Y Ese de ella Es la 19 Bueno 1219 Hay gente En el pasillo Pero Aparte de eso Escucho aquí Como Que no sé Si se alcanza A ver Seguramente Tiene una explicación Lógica Pero estando aquí Como que la vibra Es como Después de un rato De estar aquí En verdad Empecé a escuchar Un montón De ruiditos Chiquitos No sé Si eran De las habitaciones De hecho Vi que una señora Se estaba quedando En una habitación De aladito Y dije Oh my god Los ovarios De esta señora Chicos Todo el hotel Se siente raro Pero Específicamente Esta parte Se siente como Extra rara ¿Saben? Hay algo Del silencio Del hotel Que me daba Mucho miedo Pero Agradezco Al señor Al de arriba ¿Verdad? Porque vi A esta Mucama Que estaba Pues en el pasillo Así que Decidí acercarme A preguntarle Si ella había Escuchado De los rumores De este hotel ¿Te habías Espanol? Sí Tengo una pregunta Es que Escuché Que este hotel Estaba como Embrujado ¿Sabes si es cierto? No ¿Verdad que no? Es supersticiones Que la gente tiene De ciertas cosas O sea Pero usted Nunca ha visto Nada Ni nada ¿Verdad? Nunca he visto Ni he sentido Nada Ok ¿Qué? Te lo quiero Un poquito La cosa es que Me sugestiono ¿Verdad? ¿A dónde escuchaste eso? En internet Dije una así Que hubo Que mucha gente Famosa se quedaba aquí Y que Hubo un asesinato O algo así Y dije Ay no vaya a ser Imagínate Que se mencionaran Todo lo que Parreca De usted No pues no La gente no se queda No No La gente De los hoteles No sacan Todo lo que pasa Pues ya lo escucharon Amigos Según la señora No hay nada Y ella nunca Ha sentido nada Pero también mencionó Que los hoteles Nunca te dicen todo Así que no lo sé Ella es una empleada Del hotel Así que tal vez No la dejan hablar De esas cosas No lo sé Amigos La verdad es que Todo este hotel Es demasiado misterioso Que sí amigos Es un hotel creepy No les voy a decir que no Sí da miedo Pero pues ya escucharon A la señora Y sé que estoy bien Y que nada va a pasar Entonces Todo bien Todo bien Definitivamente Es un hotel lleno de misterios Pero también está muy bonito Así que No dejes que eso te detenga Para quedarte Honestamente Cuando yo me quedé No pasó absolutamente nada Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Recuerden darle una manita arriba Suscríbanse al canal Y compartan el video Con alguien que está miedoso Para molestarlo nomás Como siempre te reto A ver esto a las 3 de la mañana Y En verdad Yo aún no sé Qué rayos vienes a casa ¿Por qué no me contestaron? ¿Por qué no me abrieron? Yo no sé qué pasó ahí Pero bueno amigos Soy Sara Y apruebo este mensaje Y feliz Halloween ¡Gracias!